Bueno, Ángel, por si acaso allá no lo editaron, pues vamos a tener cuidado para que tú le pongas algún sonidito, porque los menores, los grullones, contestando por las cloacas, que es una de las informaciones que vamos a poner, tienen unas, dicen unas malas palabrotas, y dan pena a todos estos muchachitos, pero ambas, que a esa edad, pues sean ya, y ustedes lo ven, en vez de deporte hay un libro con piedra, tirándole a la policía de tú a tú. Muy bien, gracias a Gavirta Polanco, Robert Méndez, que siempre pues dice, en la publicación que hicimos, precisamente, de Waldo, tienes toda la razón, de Waldo Ariel Suero, que, Waldo Ariel Suero dice que los médicos y enfermeras que pertenecen al Colegio Médico Dominicano, no se van a poner la vacuna de AstraZeneca, que fue por aquella que yo anuncié, que dije todos los problemas que tenía, los defectos, los defectos secundarios, yo fui el único, que cuando él firmó el contrato, dije que fue ilícito, lo manejó de manera incorrecta, aunque fuera legal, porque lo hizo el presidente, a través de la consultoría jurídica, porque se hicieron unas cláusulas a pagos de términos futuros, y lo lamentable de todo esto es, entonces, que el presidente hizo varias, iba a hacer en tres o cuatro pagos, y decidió, por estos 10 millones de dosis, que dicho sea de paso, AstraZeneca tiene el modelo de vacunación, que te aplica la vacuna ahora, aproximadamente, aquí llegará en marzo, entonces, tres meses después, te aplica lo que la gente, en el lenguaje común, cuando nosotros íbamos en campaña de vacunación, le llamaban el refuerzo, en este caso, la segunda dosis, para que esté inmunizado por una cantidad muy corta de tiempo, dice de tres a cuatro meses, y es para detener la cadena de contagios, y tratar de crear esos grupos de protección, pero los médicos tienen otro nombre de rebaños. Entonces, Robert Méndez escribió, yo dije, dar por esos 10 millones de dosis, 40 millones de dólares, y pagarlo por adelantado, la peor vacuna, porque era más cara, bueno, pues entonces no te importa a la población, es porque se le va a aplicar, entonces, esta vacuna, recuerdo, miren cómo está mi memoria, que no se puede aplicar, entonces, a los niños, que son los más vulnerables, de 18 años adelante, sugieren ellos que apliquen los mismos grupos, ¿qué dice el contrato? Si produce efectos secundarios, AstraZeneca no es responsable, si se le admite la vacuna y la persona se muere, AstraZeneca no es responsable, si produce como a una enfermera, deformidades faciales, después que se le aplicó, nosotros no somos responsables, si le pasa como a la que dirige, el gremio de enfermería en los Estados Unidos, que se aplicó la vacuna, y a los 15 minutos, diciendo, no, yo estoy muy bien la vacuna, yo creo que era un momento de decir, y se desmayó, y se han visto efectos secundarios, incluso cuatro personas murieron, los Estados Unidos, separaron estas investigaciones, que hizo Ojo, por compañía, y duraron un poco más, entonces será que aquí la República Dominicana, qué mala suerte tiene este país, que nuestros presidentes ven el negocio, y no ven al ser humano, y a los grupos vulnerables, que se van a aplicar, porque se les van a aplicar nada más y nada menos, que a los médicos y enfermeras, el primer grupo que se elige, porque son los que están en más contacto, los de mayor riesgo, y sobre todo, a los que necesitamos tener inmunizados, para que puedan ayudarnos, si esta cepa, sepa que salió del SARS-CoV-2, o del coronavirus, como ustedes lo conocen, que ha mutado, así que dicen los científicos, pues que es altamente contagiosa, en un 70% más, pues nos genera más estrago, de lo que ya tenemos, porque son tan mentirosos, nuestras autoridades, que con las informaciones, que nos han estado dando, falsas, que nos mienten, en un boletín, que siguieron la misma secuencia, de Danilo Medina, el negocio de la vacuna, el negocio, de las mascarillas, el negocio, de las manitas limpias, del alcohol, que usted va y dice, no había, y todavía sigue la situación igual, con su permiso, para esta mejora de esta voz, que usted me lo ha regalado una vez, gracias, con el permiso de ustedes, todo está bien, vamos a abrir, pero entonces, si todo está bien, ¿por qué cerramos estos 10 días? ¿Por qué tomar esa medida, que debimos tomar, cuando usted llegó al gobierno, incluso, ya que Danilo no lo hizo? Porque las cifras, que ellos dan, son una, las cifras, que ellos manejan, y las reales, son otras, y en República Dominicana, anda el coronavirus, como Pedro por su casa, y tenemos paradójicamente, ahora un dominicano, pendejo, que no quiere ir a los centros, ahora están vacíos, los centros de salud, y dice, ¿cómo va a ser, si hace poco hubo una alarma? Ah, porque la gente, pero usted dice, ¿por qué se está muriendo más gente? ¿Por qué tanto infarto ahora? ¿Y por qué tanta gente, con diabetes, muriéndose, de manera repentina? Ah, porque la gente, está tratando, en su casa, a la gente, medicándose, a sus enfermos, por eso usted va, y ni siquiera, los medicamentos, de malaria, aparecen, un reguero de animales, aplicándose hidroxicloroquina, dañándose el hígado, sin saber las dosis, que es un médico, y dependiendo del tipo de caso, y se ha visto, el manejo ineficaz, muchos otros, chupándose su ivermectina, un desparasitante, para perros y gatos, a que los efectos, y la gente, manejándose en su casa, hoy yo salí, por primera vez, me hace el que no entre, gracias a Jesucristo, al Baja Reserva, la fila es igual que en marzo, las aglomeraciones igual, y la gente, ahora es peor, y más peligroso, ¿por qué? Porque ahora, el dominicano, no tiene miedo, le perdió miedo a él, y usted sabe, que ha dicho el dominicano, hubo una restricción, económica tan grande, una caída, por la entrada, de la pandemia, hizo que más de, de, 800 mil personas, perdieran su empleo, mandaron a 500 mil, para su casa, todavía, unos 160 mil, no han podido recuperar, ese empleo, y usted le está mintiendo, dándole otras cifras, y todos los días, cancelaciones masivas, para la gente, salir, claro está, de su, de su gente, de su PLD, y poner, a sus PRM, cosa que está muy bien, el problema, que eso va generando, un estado, de, de problema económico, en crecimiento, y de ese desempleo, y desesperación, y que ha dicho el dominicano, y más, esta provincia de Duarte, que está como, cabecera, una de las, de las tres, donde hay más frecuencia, de casos de coronavirus, en el país, donde se producen más muertes, digan lo que digan, aunque ustedes vean, toda la basura, que hablan, lo que representan, el sector salud, aunque hablen, toda esa guasábana, toda la mañana, y el figureo, de un burro, que yo voy hablando, todos los días, ahí, que lo único que hace, es hablar, mucha mierda, disculpa la expresión, todos los días, la misma basura, mintiendo, muriéndose la gente, la cepa, sabrá Dios, qué tiempo tiene, la tasa de contagio, todo el tiempo, que está por ahí, lo que está pasando, y esos bancos, daban miedo, entrar a un banco, otra vez, cómo está esto, las altas filas, no sé si eso, no sé si eso, no está fácil, entonces, el dominicano, no perdió miedo, y qué dijo, qué dijo el dominicano, para morirme de hambre, en mi casa, para la calle, todo el mundo, en la calle, bueno, usted ha visto, como nunca, tantos tapores, en el país completo, la gente tiraba a la calle, y daba al mar, y cada quien averiguando, si salve ese tiempo, y ha visto, y ya hay que ver, Gracias.